Bueno chicos, ya sabemos que promoción va a llegar en mes de junio en Chile Si lo quieres saber, quédate en este video, pero vamos con la intro 93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito Suscríbete y apriete la campanita para que no las veces YouTube te recomienda mis videos También después de ser miembro me ayudaría bastante Pueden suscríbete a que no de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas Y bueno chicos, pues si, mi Veno Fabrito 4 es la promoción que va a llegar acá en Chile Así en mes de junio, en junio, algún punto de junio va a llegar la promoción de mi Veno Fabrito 4 Ya deben saber cómo son los juguetes, porque ya se los filtré Pero parece que va a haber nueva habilidad de juguetes Así que hay que estar pendientes en mi canal Y porque yo te voy a informar todo de Maldonado y en la foto 4 Así que te recomiendo que te suscribes y dejes un like Y bueno chicos, eso es todo en este video, recuerda dejar un like y una suscripción Bye bye, chao Chau 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 She was all bad, bad, never the best Calling it quits now, baby, I'm a wreck Crash at my place, baby, you're wrecked Least to say, I keep a check